Hola, bueno, voy a seguir para la segunda parte de este video, voy a poner bien mi música, para no escuchar bien, y mi temporizador. Voy a bajar liga de nuevo, y voy a pisar la liga con un pie, y voy a abrir y cerrar hacia el frente. Este es un buen ejercicio para brazos y hombros. Apago mi música. Creo que se desconectó. Bueno, el siguiente va a ser, pongo la liga en los pies, hacia el frente, y voy a jalar, voy a agarrar esta liga más corta. Una liga más corta, la agarro en los pies, y lo jalo. Una liga más corta, la agarro en los pies, y lo jalo. Una liga más corta, la agarro en los pies, y lo jalo. Voy a agarrar esta liga, corta, y la voy a pisar únicamente con un pie, con un pie, y la paso por atrás. Hacia atrás. Pongo un pie delante, y el otro atrás, y voy a jalar la liga. Así. Estoy trabajando también los hombros, brazos. Y el siguiente es también, aprieto la liga con el otro pie, y la paso por atrás por mi espalda. Bien. ... y puedo hacer lo mismo pero de lado y del otro lado igual lo piso y abro si quieren es como como estas ligas son más cortas tienen más tensión y el mismo ejercicio que hice hace rato en el primer video lo puedo hacer también con esta liga que es más corta pero claro que va a costar mucho más trabajo porque está más corta y cuesta más trabajo para los brazos tienen que estar en 90 grados que estirar el otro ejercicio es lo mismo piso pero con los dos aquí con esta liga pequeña y cruzo 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 me liga así como esta así voy a acercar para que vean se hace bastante ejercicio la otra voy a ocupar nuestra liga ahí está creo que se me desconectó se desconectó se desconectó paso mi liga por acá me enrollo y estiro tengo enrollada yo creo que va a estar más tiempo me estáis viendo miren como lo de mi liga si 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 perdón está mal el tiempo bueno chicos creo que voy a tener que pararle porque el viento mire cómo está el tiempo miren está que se viene el norte, ya está el nortazo nos vemos pronto